Concluimos, como todas las mañanas, con el comentario a tiempo de Don Teodoro Rentería Arroyave. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Día de Locutor y el Desorden en el Micrófono. A la maestra Rosalía Boaún Suánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, en reconocimiento a sus luchas gremiales. El Día de Locutor, cada 14 de septiembre, de ninguna manera es una celebración más. Es una fiesta nacional instituida por el presidente Adolfo López Mateos, quien también en sus años mozos fue hombre del micrófono. Por ello, su nombre está impreso para siempre en las placas de bronce del Monumento a la Libertad de Prensa y Expresión que se yergue en la ciudad de Cuernavaca, impulsado por el profesor y licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández y a cargo de la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, Apecomor. En efecto, ese mausoleo recuerda a los comunicadores, entre ellos, a los que han sido difusores de sus voces, primero por las ondas garcianas, luego por el rayo de la frecuencia modulada FM, que incluye la televisión y ahora en las modernas redes sociales. La historia nos recuerda que el locutor Francisco Neri Cano instituyó en 1957 la celebración, precisamente el 14 de septiembre de ese año. Por cierto, en esa primera celebración, los integrantes del Gremio de Profesionales del Micrófono instituyeron también la elección de la reina de los locutores, y fue nada menos que la actriz Elsa Aguirre la primera en ser condecorada con esa distinción. Fue en la década de los sesentas, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos designó el día oficialmente como festividad nacional, y así se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahora se preguntarán, respetados lectores y radioescuchas, ¿por qué el desorden en el micrófono? Porque por una petición de un grupo de radiodipsores, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari suprimió el examen de locución, requisito promovido por el más grande comunicador de la historia en México, el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, más conocido como el bachiller, también recordado en el monumento de referencia, cuando fue nombrado por el secretario de Educación Pública, maestro Agustín Yañez Delgadillo, director primigenio de la Dirección General de Educación Audiovisual, en la cual fundó la telesecundaria, antecedente histórico, por antonomasia, de las clases que ahora a nivel nacional se imparten en todo el país por la pandemia que nos flagela. La situación quedó en manos de los concesionarios y de directivos, con una simple carta de responsabilidad, la Secretaría del Ramo expedía el certificado de aptitud de locución, en años recientes de plano, y para no tener mayores problemas, se suprimió el requisito de contar con ese imprescindible certificado. El resultado de estas decisiones absurdas es la anarquía prevaleciente en los medios masivos de comunicación. Cualquier persona, sin el menor conocimiento, puede considerarse locutora o locutor, ese es el desorden que prevalece en el micrófono. Lo más valioso, los propios profesionales, seguimos luchando ante las autoridades, para que sea requisito indispensable presentar examen de locución, es una demanda en beneficio de la sociedad toda, que ahora es víctima de las verborreas insulsas, grotescas y hasta lerdas, de los que han asaltado las cabinas de radio y televisión. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.